¿Será con caminos que se dará mantenimiento a las carreteras de Jalapa? Así lo dijo el diputado Milton Guerra. En el departamento, porque tengo entendido que hace tres años que caminos rurales y nacionales no ha estado aportando nada aquí en el departamento. Y pues ahí sí que frente de mí llamó al que él tenía que llamar para dar directrices que esa maquinaria pues sí ya pudiera llegar a Jalapa. Y el día de hoy pues yo mismo también pude constatar que sí ya parte del convoy, pues hoy del convoy, hoy pudo ingresar al departamento. Sí, hoy estuve platicando con el señor Tono Cetino, que es el encargado de caminos aquí en Jalapa. Quedaron de mandarle todavía el día lunes ya una vibro compactadora a la pipa regadora de agua. Y ahorita por el momento pues solo tienen tres camiones disponibles que son los que van a hacer llegar. Pero manifestó él que en el transcurso de la semana pues obviamente tiene alguna reparación de los demás vehículos y que también se iban a integrar al convoy que está aquí en Jalapa. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net